Más de 50 películas nacionales se encuentran disponibles en la comunidad, en la página de la Cineteca Nacional de la Universidad de Chile. La entidad cuenta con material audiovisual desde el año 1930 hasta la actualidad. Vamos a conversar sobre este tema con el subdirector de la Cineteca, Luis Horta. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti. Luis, ustedes han estado realizando un trabajo importante de poder digitalizar y poder tener a libre disposición gran parte de lo que podríamos decir es parte de las películas más importantes de nuestro país. Cuéntanos en qué proceso están, cuántas de estas se pueden ver, de qué forma. Bueno, la Cineteca de la Universidad de Chile se funda en el año 1961. Con la intervención militar de la Universidad de Chile, la Cineteca es clausurada. Y desde el año 2008 empezamos un lento proceso de recuperación y de también buscar las formas de resarcir todos los daños al patrimonio audiovisual que se habían producido en el país. A partir de eso que el año 2010 empezamos este proyecto, la Cineteca Virtual, que fue una forma también de recuperar ciertas políticas y lineamientos que habíamos encontrado que desarrollaba una institución de vocación pública. Y ahora llegamos a liberar en noviembre, a fines de noviembre, 150 películas nacionales, que hay documentales, largometrajes de ficción, hay distintos tipos de materiales y en marzo vamos a llegar a 200 películas. Entonces, de una u otra forma lo que estamos haciendo es entregar estas películas a la comunidad para que se vuelva a generar un sentido de pertenencia con estas películas liberadas y de acceso público. Luis, estas películas se pueden ver en línea, se hace esto a través de la página web, ¿cómo las personas pueden acceder? Y también ahí está la información, me imagino, de los títulos que son bien transversales de películas de principios del 1900 hasta tal vez mucho más actuales. Sí, las películas se pueden ver online, hay algunas películas que incluso se pueden descargar, las películas también tienen la protección de licencias Creative Commons, que eso significa que hay una utilización o se permite la utilización sin fines comerciales, entonces cualquier persona que quiera simplemente acceder y conocer la cinematografía chilena puede acceder al sitio. Como te decía, son 150 películas, hay películas, la más antigua data de 1910, es un fragmento que se logró conservar de la primera película de ficción que se hace en nuestro país sobre Manuel Rodríguez, y también hay cine digital, películas que han hecho jóvenes hoy, que también nosotros nos estamos dedicando a conservar y poner en valor a la par con estas otras obras de otros periodos. Ahora, ¿cuál es la evaluación que tú haces? Porque estamos hablando de nuestro patrimonio audiovisual, hablamos de una constatación también de lo que ha sido de nuestra historia reciente, por ejemplo, el trabajo que se está realizando con los colegios, con la parte educativa, ¿cuál es la evaluación que tú haces de esto? Porque es un material valiosísimo que está ahí, que está disponible y que tiene que ser aprovechado. Sí, en este minuto me da la sensación que no existe un plan transversal que signifique incorporar como complemento pedagógico las piezas documentales audiovisuales. En ese sentido, nosotros ponemos estas películas a disposición para que también profesores las utilicen en sus clases, porque consideramos que la imagen y principalmente nuestro patrimonio audiovisual permite y contribuye a la libre circulación de ideas, comprender también ciertos elementos de nuestra historia y ayuda también a que una generación de chicos que hoy día están súper habituados a trabajar con los celulares, tablets, los computadores y también con internet, tenga un acceso horizontal a su cinematografía. En ese sentido, nos parece que es importante que este tipo de proyectos, en el caso nuestro que es el primero que se hace en nuestro país, libere estas películas y sean utilizadas para que las nuevas generaciones también tengan un acercamiento con estas imágenes y también romper con una idea de sistemas pedagógicos más bien cuadrados. Exactamente. Acá nosotros lo que estamos haciendo es generar un espacio novedoso de interacción con la imagen y con el cine. Hablando de eso, los nuevos formatos en los que tal vez las generaciones también más nuevas están acostumbrando a ver cines, series, documentales, ¿esto también se puede, por ejemplo, ver a través de un teléfono celular, de un tablet, de un computador? Exactamente, no hay ningún problema, es compatible con cualquier sistema, digamos. Y en el fondo, claro, o sea, también nos parecía muy injusto que hoy día, no sé, cualquier persona pueda acceder a películas de cualquier parte del mundo, de lugares remotos, pero no así de películas chilenas. Esa también es un poquito la génesis de este proyecto, trabajar con los medios digitales para también establecer nuevas formas y nuevas metodologías de empoderamiento de las audiencias con sus propias imágenes. Luis, ¿cuál es la evaluación que tú haces con respecto a los aportes estatales de lo que es el financiamiento permanente tal vez de políticas como la que ustedes están llevando a cabo que tienen que ver justamente con las recuperaciones, un trabajo que sabemos que muchas veces es bastante costoso el digitalizar este tipo de películas, porque ustedes dependen de la Universidad de Chile. Entonces, ¿cómo se da ahí el tema de los recursos para poder financiar todo este tipo de cosas, como por ejemplo subir esta gran cantidad de películas, documentales? Bueno, ahí de pronto hay que remontarse un poquito hacia atrás. Uno piensa que caía la dictadura de inmediato, se iba a hacer un trabajo de resarcir todos los daños de destrucción del patrimonio en general que se había hecho en nuestro país y particularmente del patrimonio audiovisual. Muchas películas se destruyeron, se quemaron, fueron las instituciones allanadas y clausuradas. Sin embargo, tuvieron que pasar muchos años para que recién se empezara a hacer proyectos de manera sistemática, de recuperación y puesta en valor de películas. Y piezas audiovisuales nunca llegaron a los colegios, por ejemplo, que es el lugar donde se debería un poco trabajar ya con la imagen audiovisual. Entonces, en este minuto nos encontramos en un momento bien complejo en ese sentido. Nosotros, claro, como tú decías, dependemos de la Universidad de Chile, particularmente del Instituto de la Comunicación e Imagen y también con el apoyo de la Facultad de Arte de la Universidad. Pero tenemos para hacer estos proyectos que postular y concursar, digamos, como cualquier persona que tiene un proyecto de carácter cultural, a diferencia de otros países que existen asignaciones directas en pro del desarrollo del campo del patrimonio audiovisual, particularmente. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es un poco demorarnos dos, tres o cuatro veces más con lo urgente que en algunos casos significan los daños irreversibles de la pérdida del patrimonio audiovisual, la destrucción, la obsolescencia de formatos como el 8 milímetros, el 16 milímetros. Y, claro, procesos que, como tú decías, son caros, son complejos. En algunos casos hay que ir a buscar servicios a otros países. Y eso también hace que muchas películas no solamente se desconozcan para el común de las personas, sino que se pierda esta relación que hay entre el público y la obra cinematográfica. Las películas se hacen para ser vistas. Exacto. Y por eso, de repente, cuando hay cifras que dicen que se están entrenando un montón de películas pero la gente no está yendo a ver la sala, se puede revertir, tal vez, a través de políticas como esta. Para finalizar solamente, ¿cuál es la página donde se pueden descargar? Invitar a la gente a que ingrese al sitio cinetecavirtual.uchile.cl. Ahí pueden ver diversas colecciones documentales, largometrajes de ficción, películas hechas en las regiones, filmaciones que datan de los años de los inicios del cine en Chile, hasta películas de ahora. Perfecto. Luis Horta, gracias por acompañarnos acá en Cielo en Chile. Gracias a ti. Vamos a la pausa y ya volvemos.